A menos de 80 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Río, nuestros atletas se vienen preparando arduamente para tener una gran performance en la máxima cita deportiva del pileta. Giovanna de la Cruz, clasificada para el amaratón, estuvo en Lima por tan solo unas horas, en las cuales pasó los exámenes médicos correspondientes que realiza el IPD a los deportistas de alta competencia. Estamos con un exámenes médicos que es muy importante para llegar a los Juegos Olímpicos en buenas formas, si hay algún problema y corregirlos y todo. Es un requisito que además de cumplir con él, pues sirve para que se den cuenta si traen algún problemita o algo, ¿no? Entonces, porque pues es bastante completo el examen, que se practica. Giovanna consiguió la marca para Río el 7 de enero de este año en la Maratón de Houston, con un tiempo de dos horas, 31 minutos, 33 segundos. Su participación en los Juegos marcará la tercera vez que participe en una prueba de 42 kilómetros con 195 metros. De la Cruz, junto a su entrenador Rodolfo Gómez, así como el resto del equipo de fundistas clasificados, estarán viajando a una base de entrenamiento a México el próximo mes de julio. Tenemos un planificado con el entrenador Rodolfo. Ahora nos vamos a ir a entrenar a México, faltando 40 días para los Juegos Olímpicos y para ya adaptarnos al clima un poco cálido y húmedo de Río, ¿no? Vamos a hacer un campamento, bueno, más bien serán varios campamentos allá mismo en el territorio porque estaremos yendo a lugares cálidos, húmedos, con clima similar a Río y tenemos la ventaja de que lo podemos hacer en cortas distancias, ¿no? Porque cerca de la Ciudad de México hay climas de ese tipo y sin perder el efecto de la altura porque estaremos trabajando también en altitud. ¿Cuáles son las aspiraciones reales de nuestros maratonistas en Río 2016? Bueno, de entrada yo lo que quiero es que se mejore bastante lo hecho en los pasados Juegos en Londres, ¿no? Este, pero, pues, una de las ideas que yo tengo es luchar por quedar en los primeros 10. Todo se puede, todo es posibilidad, hay que enseñar a través de lo imposible para realizar lo que es posible y que con disciplina, con dedicación y esfuerzo se puede lograr.